1, 2, 3 Tú me conquistaste con un solo beso Tú me conquistaste con un solo beso Ya hemos desde entonces sabido por eso Ya hemos desde entonces sabido por eso Te encontré una tarde al salir de misa Te encontré una tarde al salir de misa Tú me recibiste con una sonrisa Tú me recibiste con una sonrisa Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida De ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida